¡Bueniris! Mi nombre es Fabiana Escalona y bienvenidos a un nuevo video Ok, estoy destruida, son las 10 de la noche, estoy con la bestia aquí presente, ¿verdad? Y lo que pasa es que la niña Mariano Obregón subió su Ross Yourself Y yo vengo ahí de atorada, o sea, de apurada, de que no me puedo esperar el siguiente día Acomodarme y grabar el video mejor, lo voy a hacer ahorita, lo voy a reaccionar ahorita Sí, en pijama, lo único que hice fue peinarme, ahí me dio un santo y yo bueno, así mismo Si me ven viendo hacia aquel lado es porque ahí está la computadora, así que comencemos Ok, llegué yo, como ustedes lo pidieron Ok, me gusta el sonidito de la canción, así todo, es como un ritmo muy trópico Y como tan, 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 tan Ah, bien bello, la nevera le dio por zona Porque para repatar estoy en la cocina, pues Porque es el único lugar que hay como que la luz ahí medio pasable Entonces no, comencemos otra vez Sigamos A Trico Mariano Obregón Acepta que no tienes ideas, puro story time Fotos casi que desnudas, por un like no te da pena Sacando lo que no tienes, chama, seca no es tan buena Dice grosería todo el día Espérate, me gustó mucho el detalle de que sale ella como así que con adornitos y pajitas así ¿Qué es el de dato? Mariano, el vestuario Que sale así como todo árabe y tiene casi unos adornitos Ay, está, explícate, me pasó bien, sigamos Mira Es en serio, dice Mariano Hayden Mira eso Mi corazón me engorda pa' ver si tú te ves mejor Por eso es que todos contigo se meten, meten La botón en falta y quiere que recuerde, meten Por si no olvídate quiero que recuerde, recuerde Que se te salió alguna teta en el vídeo de Pepe, Pepe Eres fea, eres horrible, que me quieren ver llorar María eres insentible, que me quieren ver llorar Tus videos son terribles y yo no voy a llorar El mundo yo no se los voy a dar Envidiosos en la calle, que me quieren ver llorar No sos nadie, no sos nadie, que me quieren ver llorar Ok, hasta ahora estaba bien, ella se estaba tirando duro Que dijo que hasta se le salió la teta en el vídeo de Pepe No sé si llegaron a ver eso, que fue una polémica demasiado grande Pero ellos estaban que si en un spa o en una cosa así era Y a María se le abrió la bata del spa y se le vio la teta pues Y se estaba dando duro, o sea de verdad si se estaba criticando Pero ahora está comenzando como que no, que ellos me quieren ver llorar Y bajas así Y entonces vamos a ver si lo que queda del vídeo es defensa O sea, se está defendiendo o sigue con las críticas como tal Como debería ser un Ross Yourself así Pero me está gustando demasiado y lo que es el vestuario Y el ritmito de la música O sea, eso de verdad me está gustando mucho Ese ritmo, de esa parte del ritmo Esa es como una de las que se llama Ross Yourself No, a mí me parece mucho que si una mezcla de like con habana Y así, que es como muy tropical Me suena como mucho Cuba y todos esos países por ahí Yo sé que me quieren ver llorar Pero no pueden, no pueden, no se les da Yo sé que me quieren ver llorar Pero no pueden, no pueden, no se les da Siempre hablando de lo malo Pero me sirve todo lo que hago Siempre hablando de lo malo Pero me pide fotos sin pensarlo Siempre hablando de lo malo Y yo solo le digo adiós Nunca había visto una teta Toma para que veas dos Sí, soy fea Pero tengo al que sea Por culpa de mi foto Tu novio se badea Y sí, soy macho Siempre digo grosería Pero nunca me importaba lo que otros han pensado Yo sí tengo una vida No como la que tienes tú A ti te falta actitud Todo es un miedo Todo es un tabú Sigue y sigue hablando de mí en la calle No creo que me dañe No creo que me dañe Ok, hasta ahora el ritmito ese Si sonó más a los brasileños Que es con que Pero es que no sé cuál es esa para esa canción Me suenan mucho las canciones Pero es como una mezcla muy combinada Pero de verdad está muy bueno Me encanta el ritmo de la canción Y hubo una parte de la canción Que se fue como que defendiéndose Después sí le metió críticas a tope Y creo que ahorita está otra vez defendiéndose Pero está jugando como con los dos Porque hay Ross Yourself Que tienen que ser críticas Y hay Ross Yourself Que es todo como pura defensa y defensa y defensa Este no es totalmente crítica Pero no es defensa O sea, está jugando con los dos Y lo veo bien en esa parte Envilloso en la calle Que me quieren ver llorar No son nadie No son nadie Que me quieren ver llorar Pa' tumbame Pa' tumbame Y yo no voy a llorar El gusto yo no se lo voy a dar Yo sé que me quieren ver llorar Pero no pueden No pueden No se les da Yo sé que me quieren ver llorar Pero no pueden No pueden No se les da Ok El día de hoy Aprendimos una lección Si te metes conmigo A mí no me importa Si me meto contigo Tú no lo soportas No va a jugar Ok Bueno chicos Admito que me gustó el detalle del final O sea si eso fue Como que recalcando La venezonalidad Bien así Bastante La verdad es que si me gustó El Roll Yourself Me gustó mucho El ritmo de la canción Como lo venía diciendo No fue totalmente críticas Pero no fue totalmente defensas O sea Vino jugando Un poquito de las dos Vino jugando con los dos Y de verdad Me pareció muy 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 bien El vestuario estuvo Me encantó De verdad El vestuario me encantó muchísimo Y no sé Me pareció muy 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 bueno No sé ¿Qué quieras decir tú? No Ya vi que no quieres decir nada Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y No olvides Cállate Allá abajo están Mis redes sociales Por si quieren seguirme Y no olviden darle like Suscribirse Y comportarnos Bye Yo no digo zapas Chaito 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 Gracias por ver el video.